...compañía aquí en Hora y Treinta del doctor Ernesto Gosser, él es médico salubrista, coordinador de la maestría de salud pública y salud global de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. ¿Cómo está doctor? Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar nuevamente. Igualmente. Y lo hemos invitado porque ustedes habrán leído la noticia y además habrán dado cuenta de que la cantidad de casos de COVID se ha incrementado severamente de un tiempo de esta parte, de fines de año. Esto, tenía entendido yo, se le atribuía a la presencia de una nueva variante denominada JN1. Bueno, la positividad ha pasado de 5% a 35% en un mes en el Perú. Pero claro, me llamaba la atención el hecho de que el primer caso se detectó el 14 de noviembre y hasta ahora hay 12 casos detectados. Evidentemente, esos no son todos, no son ni siquiera una mínima parte, porque lo que explica el incremento de 5% a 35% es esta variante, entiendo yo. La variante recién está siendo introducida en el país. Entonces, probablemente, como en Estados Unidos, ya ahora es la mitad. En Estados Unidos apareció en septiembre y ahora es la mitad de los casos de la JN1. Entonces, como usted decía, no todos los casos... Pero sí la mayoría. O sea, ¿cuál es la causa eficiente de que haya pasado de 5% a 35% la positividad? Probablemente la JN1, que como usted decía, lo que estaba señalando es que ese análisis es un análisis genómico, o sea, es un secuenciamiento. Y eso no se hace a todas las pruebas, a todas las muestras, porque sería muy caro. Hacen un muestreo y de ahí van detectando. Entonces, progresivamente, igual que en otros sitios, ocurre lo mismo. Van a ir detectando más. ¿De ese muestreo se puede proyectar, hacer un cálculo de qué porcentaje de los casos totales de COVID en determinado universo, en determinado momento, corresponden a JN1? Yo pienso que dentro de una o dos semanas se va a poder proyectar. Pero ahora, probablemente, la explicación más lógica que es lo que ha ocurrido en las variantes anteriores es que empieza un incremento de casos, aparece una nueva variante, se detecta recién por secuenciamiento genómico pocos casos, pero a las pocas semanas vemos que la proporción de casos... Se presume que hay muchos más, digamos. Entonces, en resumen, estos casos están siendo empujados por la JN1. Eso ha pasado con todas. Pero, lo cierto es que el COVID en ningún momento ha desaparecido. El COVID no ha desaparecido y no ha desaparecido. En Perú, quiero decir, ¿no? No, en ninguna parte del mundo y no va a desaparecer. No va a desaparecer nunca. Porque es una enfermedad que ya se quedó. Pero, a diferencia, por ejemplo, de la viruela que solamente le afectaba a los humanos, la polio que no tiene otro huésped en el que se pueda ir el virus y puede ser erradicada, los virus como el de la influenza, la gripe, la hepatitis, todos esos, tienen otros huéspedes. Entonces, no van a poder ser erradicados. Pero sí pueden ser identificados y controlados. Ok, pero en el caso del COVID y solamente en... ¿Cuáles vehículos ha sido usted la palabra que ha utilizado? Solamente pacientes, digamos, humanos, nunca desapareció tampoco. O sea, hubo manifestación importante todavía en la ciudadanía de... Sí, todo el tiempo ha habido transmisión, pero baja. Ajá. Todo el tiempo. ¿Y qué es lo que explica que la llegada de una variante permita, digamos, el incremento tan severo de casos? Todo el tiempo los virus están cambiando y mutan. Cambian varias partecitas de su estructura. Y cuando estas son... Pueden engañar al sistema de defensas, al sistema inmune, entonces tienen una ventaja que pueden transmitirse más fácilmente. Eso, sumado a un momento en el que la gente se junta más... Navidad, Año Nuevo... No es la estación, porque algunas personas dicen que es estacional. Estacional es llamado verano, invierno, otoño. Es cuando la gente se junta más por fiestas... Claro. ...o por el frío. Entonces, la gente... Este virus tiene una deficiencia mucho más alta que la influenza para transmitirse en un medio como el que estamos ahora. Pero las personas que están vacunadas tienen muchísimo menos riesgo de hacer un caso moderado o severo. Hacen casos leves. ¿Las variantes engañan a la vacuna? Las variantes se escapan de la vacuna, sí. Eluden. Pero, de todas maneras, la vacuna consigue evitar que se agraven los casos. Así es. ¿Cuál es esa lógica? Si la han eludido, ¿cómo a pesar de todo la vacuna logra impedir que la cosa escale? Porque hay varios tipos de defensa. Una es la defensa que todos conocemos, es la de los anticuerpos. Es decir, yo entro un virus, el anticuerpo se pega al virus y lo neutraliza. Por eso se habla de anticuerpos neutralizantes, que no sé si recuerdan esos términos. Entonces, son como unas sustancias que están circulando. Es como un policía, ve a una persona y la detecta. La detecta y la neutraliza. Pero hay otros, que es la inmunidad celular. Es decir, hay unas células que se comen a los virus y a las células que tienen el virus. Pero esas demoran más. Ok. Entonces... ¿La vacuna estimula también esas? La vacuna estimula esas. Esas, directamente. Si es que no... Si pasaron el primer control, si el virus engañó a los primeros, no a los segundos. No a los segundos. Es más, esa es la lógica. Ok. Y, en particular, ¿qué cosa es lo que se sabe de JN1? JN1 es... Lo particular, básicamente, es que las mutaciones son tres, que en la parte esa donde está la puntita, esa que hemos visto antes, ha cambiado. Entonces, como que le engaña parcialmente. Es como si cambiara de un color, de un tono, a otro tono. Entonces, los anticuerpos se confunden. Detectan algunos y otros no. Eso es lo único que ha cambiado. La severidad no ha cambiado felizmente. Entonces, al haberse disfrazado para poder engañar a las defensas, no a todas, entonces se transmite con más facilidad. Pero, como la otra defensa viene después, evita que haya daños graves. Entonces, lo que se sabe, entonces, de JN1 es que contagia, pero no produce consecuencias graves siempre y cuando uno esté vacunado. Siempre y cuando uno esté vacunado, pero a estas alturas, la mayor parte de la población está vacunada varias veces y también ha tenido la enfermedad varias veces. Asintomática, leve o moderada. Y entonces ya el organismo... Tiene defensas. Conoce el problema y lo ataca más rápidamente. Es como la influencia. La influencia es esa gripe fuerte que te manda a la cama. Sí. Esa gripe fuerte que manda a la cama, algunos, a personas mayores y a personas menores. En el caso del COVID, es a las personas mayores y a las que tienen otras enfermedades. O sea, obesidad, hipertensión, diabetes y otras enfermedades más severas. Sí. Esa es la diferencia con esa enfermedad. Pero vamos a tener COVID siempre. Ahora no hay una ola. Hay un aumento de casos. ¿Qué cosa es lo que permite decir en determinado momento que hay una ola? Cuando el número de casos crece de manera incontrolable y la cantidad de casos... ¿De 5% a 35% no es una ola? No, es un porcentaje de positividad. Es decir, de todas las personas que se van a hacer el examen, antes salían 5%. Sí, claro. De 100, 5%. Claro. Ahora, de cada 100 que van y se hacen la prueba, 35. La tercera parte. Sí, claro. Pero eso es el porcentaje. Sí. Quiere decir que toda persona que tiene algún síntoma, la persona que tiene un síntoma, probablemente sea COVID. Sí. Y probablemente sea JN.1. Pero para efectos prácticos, lo que hay que hacer ahora es mantener la ventilación, acostumbrarnos a tener espacios ventilados en el trabajo, en la casa, en donde sea. O sea, vacunarse, sobre todo a las personas mayores de 60 y las que tienen otras enfermedades, lavarse las manos y si una... Mascarilla. Mascarilla cuando uno está en un espacio cerrado por mucho tiempo. Por ejemplo, un bus. Por ejemplo, un avión. Por ejemplo, una persona que vive con alguien vulnerable y que trabaja en, no sé, en un banco. Está todo cerrado. Sí. Pero no es como antes. Por eso yo he venido sin mascarilla. Sí, sí. Y antes o no venía o venía con mascarilla, ¿no? Claro. Entonces, porque ahora existe un riesgo, pero es tan bajo que no... El costo-beneficio no vale la pena. De llevar la mascarilla puesta. Usar la mascarilla para... Difícilmente los casos de JN.1 entonces se conviertan en casos graves, mortales. Es poco probable, no podemos decir nada, pero lo que hemos visto en Estados Unidos, en la INE, en otros sitios donde ya tienen más semanas y meses, es que no ha pasado eso. Pero sí es importante que en estas situaciones que hemos mencionado, en lugares cerrados, en los buses, aviones, si alguien tiene familiares de alto riesgo, ahí sí deben usar mascarilla y ventilar en todas partes. Una cosa importante que pasó también durante la pandemia y no siempre es entendido ni atendido por las personas que deberían hacerlo. Cuando una persona está enferma y llama a su trabajo que tiene síntomas respiratorios, dicen, no, pero puedes caminar, moverte, sí, 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 bien nomás. Entonces llega a la oficina, llega... Contagia a todo el mundo. Contagia a todo el mundo. Y uno de esos puede contagiar a alguien que es de riesgo, ese es el problema. ¿Cómo cambiar el chip para saber que en realidad lo que están haciendo es aumentando el riesgo de que sus trabajadores se enfermen y que baje la producción? Entonces, yo he visto eso mucho, anecdóticamente con mucha gente que me decía, pero ¿cómo es posible que no hagan esto? Ahora, en lo que concierne a las vacunas, ¿hay alguna en particular que tenga mejor respuesta frente a la JN1? Evidentemente no ha sido elaborada a partir de la JN1 porque esto es una variante que es de manifestación reciente, pero digamos por... Es una subvariante. Es una subvariante. La variante que sigue circulando, eso es como decir, el Tátara... Este es el Tátara, la del Tátara Nieto, Tátara Nieta de la Omicron. Omicron 22, afines, o sea, de 222 hasta ahora, 223 y tal, sus descendientes, no es que ha cambiado tanto, en cambio la delta, la alfa, la beta, la lambda, todas esas eran tan distintas que se comportaban de manera bastante diferente. Entonces, por eso se llaman variante. Esta es una subvariante. Entonces, la vacuna vivalente tiene un efecto sobre esto. Es, digamos, de las disponibles, esa es la más eficaz para... Y es la que se está usando. Y es la que todo el mundo debería aprovechar que ahora se está hablando de este tema para ponerse al día en su vacuna, si para los que tienen más de 60 o tienen comorbilidades, vayan, después de cuatro o seis meses, a vacunarse para ponerse un refuerzo. O sea, no está dirigida directamente a esta. Pero es la que mejor responde. Responde mejor, ¿no? O sea, es lo que debería hacerse. Lo que todas personas... Toda persona, este... Perú tiene disponibilidad... Mire, Perú es uno de los países que, aunque uno pueda criticar por las diferentes cosas que pasan en el país... Los procesos de vacunación más eficaces... En el mundo, en el mundo, Perú es entre los diez países con mayor cobertura de vacunación. Entonces, esto puede, de repente, alguna persona que lo toma políticamente me puede criticar que esté a favor de este, el anterior, el anterior, el anterior gobierno. Esto se ha hecho bien desde el 2021. ¿Por qué? Porque el Perú sabe vacunar. Perú sabía vigilar y podía haber controlado un poco la magnitud de la pandemia de 2020. No he evitado, ni de ninguna manera. Porque sí hay capacidad, pero hay que usarla. Y con buen liderazgo, con buenas orientaciones y apoyo al personal, el personal de Perú es capaz de hacer eso. Bien, y en general vamos a tener que seguir vacunándonos periódicamente. Hasta ahora parece que eso va a ser necesario por lo menos una vez al año. Una vez al año. Esa era la pregunta, sí. Eso es lo que parece posible. Y en el Perú, si uno se fija, las olas, salvo la primera que ocurrió en marzo, las demás han empezado a final de año y una en pleno invierno. Entonces, probablemente... ¿Qué es lo que eso sugiere? Bueno, lo de fin de año por las reuniones y todo lo demás. Las reuniones. Y a medio año por el frío. Entonces, yo pienso que cuando esto tengamos más información, probablemente la vacuna anual tenga que ser un par de meses antes del fin de año. O sea, en octubre, digamos. En octubre. En octubre. No hay milagros, pero sí tendrá que haber vacunas. Antes del día de la canción creada. Antes del día de la canción creada. Para Halloween después. Para no vivir el horror de calor. Para que cada quien quiera celebrar, claro. Así es. Pues, muy bien. Estaremos entonces atentos y hemos escuchado sus recomendaciones. Sí. Le agradecemos. ¿Quería decir usted algo más? Bueno, sí, quería aprovechar para comentar que justo en la universidad estamos en plena convocatoria para la maestría de salud pública y salud global. Es decir, una mirada un poco más amplia de los problemas de salud. Porque como ya hemos visto con el COVID, todos hemos hecho una maestría light. Ahora, para quienes trabajan en salud, que no solamente son médicos, enfermeras, odontólogos, también pueden ser economistas, administradores, abogados, comunicadores, gente que le interese la salud de grupos de la gente, tenemos la convocatoria abierta hasta fines de febrero. Muy bien. Le agradecemos mucho al doctor Ernesto Gosser, médico saludurista, coordinador de la maestría de salud pública y salud global de la Universidad Cayetano.